Una grave denuncia podría poner tras las rejas a la senadora María Fernanda Cabal, denuncias que la relacionan con supuestos vínculos paramilitares y fraude a resolución judicial. La senadora Cabal junto con su núcleo familiar más cercano están vinculados a 32 empresas colombianas que suman un patrimonio de alrededor de 6 billones de pesos. Las empresas más importantes son Riopayla Castilla S.A., Carvajal S.A., Carvajal Empaques y Carvajal Pulpa y Papel. Pero ustedes dirán, bueno, ¿por qué son tan relevantes esas empresas? La denuncia la realiza el líder social y candidato a la alcaldía de Palmira Valle, Julián Palacios Obregón, quien a raíz de hacer este tipo de denuncias se ha visto envuelto en amenazas y atentados contra su vida. Lo curioso de los atentados que se realizaron en contra del líder social es que se dieron precisamente el día en que iba a ampliar la denuncia ante la Corte Suprema de Justicia. Eso que me acaban de hacer un atentado aquí en mi casa, me dispararon en el brazo. Me acaban de disparar en el brazo y estoy aquí en mi casa. Obviamente esto tiene que ver con represalias de María Fernanda Cabal. Obviamente obra, presuntamente, presuntamente, hay que decirlo así, de María Fernanda Cabal, pero obviamente es por las denuncias que vamos a presentar contra ellos. Y si creen que nos van a callar, mañana estaremos en la Corte Suprema de Justicia diciendo lo que verdaderamente pasó. Ellos igualmente ya tienen los audios, ellos vamos a estar constantes. Los audios que hace referencia el líder social de Palmira pondrían en conocimiento unos supuestos vínculos entre la senadora del Centro Democrático y grupos paramilitares. Claro. Nosotros, a través de un tercero, recibimos una comunicación de que nos querían entregar una información, nos querían entregar unos audios, porque han visto nuestro trabajo social. Quedamos en un punto de encuentro, nos entregaron un CIDIS, el cual contiene presuntos audios de la senadora María Fernanda Cabal, hablando con grupos paramilitares, solicitando la financiación de su campaña, la campaña electoral del año 2014, esto toda vez que ella quería ir a las regiones y hablaban de sumas de aproximadamente 16.000, 17.000 millones de pesos. La senadora Cabal, junto con su núcleo familiar más cercano, están vinculados a 32 empresas colombianas que suman un patrimonio alrededor de 6 billones de pesos. Las empresas más importantes son Riopayla Castilla S.A., Carvajal S.A., Carvajal Empaques y Carvajal Pulpa y Papel. Pero ustedes dirán, bueno, ¿por qué son tan relevantes esas empresas? Y es porque esas empresas le han aportado a la campaña de María Fernanda Cabal. Y obviamente, pues ellas, para devolverle ese favor, ha legislado en causa propia, a favor de ellas y también les ha dado mucha contratación en el gobierno del expresidente Álvaro Uribele y en el gobierno de Iván Duque. Miren lo que pasó con ellos. María del Rosario Carvajal Cabal, prima paterna de la senadora, quien era la representante legal de la fundación, obtuvo nueve contratos por un valor de 39 mil millones de pesos y 32 convenios por un valor de 37 mil millones de pesos. Estamos en la página del SECOT para que ustedes miren lo descomunal que es esto. Cada vez que ustedes lean Fundación Carvajal, es un contrato que se le otorgó a esta fundación y acá está el valor por el cual se contrató. Miren lo descomunal que es esto. Todos estos son contratos que se hicieron a favor de la Fundación Carvajal. Esto es un total descaro, es un despro. Respecto al otro proceso que hay en contra de la senadora por un supuesto fraude a resolución judicial, esta tendría derecho a tres días hábiles para explicar el por qué habría incumplido las órdenes judiciales que se le impusieron. En este caso, una retractación que tenía que hacer sobre las declaraciones que hizo mencionando que Julián Palacios Obregón habría entregado un diploma falso ante el Departamento del Valle del Cauca, retractación que según el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Palmira Valle, no corresponde a una verdadera retractación. La senadora Cabal junto con su núcleo familiar más cercano están vinculados a 32 empresas colombianas que suman un patrimonio alrededor de 6 billones de pesos. Las empresas más importantes son Riopayla Castilla S.A., Carvajal S.A., Carvajal Empaques y Carvajal Pulpa y Papel. Pero ustedes dirán, bueno, ¿por qué son tan relevantes esas empresas? Y es porque esas empresas le han aportado a la campaña de María Fernanda Cabal. Y obviamente, pues ellas, para devolverle ese favor, ha legislado en causa propia, a favor de ellas y también les ha dado mucha contratación en el gobierno del expresidente Álvaro Uribele y en el gobierno de Iván Duque. Y es que a raíz de este proceso que se va a llevar en contra de la senadora María Fernanda Cabal, se le podrían truncar los sueños de ser presidenta de Colombia. Así lo explica el líder social de Palmira Valle, Julián Palacio Sobregón. Les quiero comentar que ella quiere ser presidente de la República y con esto queda totalmente inhabilitada para poder volver a ejercer un cargo público como la presidencia, como el Congreso. Si bien es cierto, el artículo 197 de la Constitución Política de Colombia nos habla de las inhabilidades para poder ser presidente o vicepresidente de este país. Y ahí el elinciso nos habla del artículo 179, en los artículos del elinciso número 1, 4 y 6, si no estoy mal, que nos habla que ninguna persona que haya sido privada de la libertad puede ser presidente de la República o puede ser congresista, excepto por delitos políticos y eso no es un delito político, sino que es un delito penal como tal. ¿Y usted qué cree? ¿Tendremos a la senadora María Fernanda Cabal detrás de las rejas o la seguiremos viendo en el Congreso de la República? Los leemos en los comentarios y recuerden, somos el tercer canal, la voz de los que no tienen voz. Si te gusta nuestro contenido y no quieres perderte nada de la agenda alternativa, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Recuerda darle like a este video y por supuesto compartirlo con tus familiares, amigos y conocidos. Así juntos visibilizamos la Colombia profunda. Recuerda, somos el tercer canal, la voz de los que no tienen voz. Recuerda, somos el tercer canal, la voz de los que no tienen voz.